hola yo soy reyotros23 y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo vamos a hacer mis plaques del día leyenda del día de hoy a ver qué tal me termina resultando desearme mucha suerte y primero que nada comentarles que el día de ayer cerré el día de leyenda así top 186 del mundo top 1 de méxico así que bueno habrá que ver cómo terminó el día de hoy sin más que decir vamos a empezar con los ataques vean que quedan todavía tres horitas que termine el día de leyenda y desearme suerte espero no me salgan aldeas tan complicadas porque el día de ayer fue un muy buen día pero eran aldeas muy complicadas y no la pasé tan bien como me hubiera gustado les soy en estos a veces la primera del día que tengo que atacar estoy viendo bastante claro el meter un cuen gol al ayuntamiento y creo que es lo que voy a hacer o sea cuen gol no es cuen gol ya saben no voy a meter un una reina arquera con esa habilidad bien bonita a matarme el ayuntamiento con la habilidad esta de la sanadora más o menos así luego la idea va a ser apoyar con el rey bárbaro aquí para tanquear sobre todo esa torre de sentinelas y tomárnoslos con calma con calma el rey debería entrar ahí apoyar y el gigante este que a ver ha llegado a tiempo no ha llegado a tiempo el esqueleto pero vale ha sido suficiente las tropas van para adentro rompe muro por aquí y si llega a ser posible me gustaría romper hacia el castillo ese no sé si lo voy a conseguir porque eso mismo la catapulta iba a hacer bastante daño pero a ver aunque el rey se elimine ese ayuntamiento el castillo del clan yo estoy feliz porque así le da tiempo a mi reinar que era de seguir apoyando en llegar al ayuntamiento ese rey bárbaro debería de activarme la invisibilidad diría yo que sí cuando le pega esa choza les activa la invisibilidad reina que se va a quedar aquí ratito con esos almacenes y creo que puede ir metiendo la luchadora por acá más bien así lo voy a hacer yo creo voy a hacer de esta manera al lado por ahí luchadora a ese anterior y voy a cerrar la base por acá abajo por la derecha más que nada para matarme esa luchadora enemiga rápido con una con una habilidad del sentinela y unas cazadoras por ahí que apoyen más o menos así hacemos inmunes es a hueso apoyamos con más globitos más globitos el otro es a hueso y aquí ya no vas a confiar en que va a ser suficiente con esto para hacerme las tres estrellas aunque esa multi hace mucho daño esa multi hace mucho daño y está fastidiando bastante será suficiente creo yo que no me voy a dar corto ahora sí va a ser el primer fail a menos de que esa catapulta caiga pero no está cayendo creo que forma la idea de esta manera en la que dice la luna creo que hubiera estado mejor entrar acá por por la izquierda fuerte y dar una buena habilidad del sentinela a ver si cae esa multi puede que de para pleno quedó la multi será que de para pleno no sé a ver está el sabueso de lava hay un montón de cachorritos y si la catapulta no es inteligente puede que termine dando pero no 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 va a acabar siendo pleno a ver tengo un baby dragon tenemos que se va a activar la torre de veneno esto va a ser fail va a ser alto porcentaje pero va a ser fail a final de cuentas termina cayendo la catapulta y a ver el baby dragon no debería de darle ni de broma a matar esa torre arquera porque va a empezar a pegar mucho cuando ya no haya cachorritos y esto es un 98 por ciento empezamos con tener empezamos el día de hoy con un fail y creo que era más inteligente entrar con el alum por allá pero me ganó el querer matarme la luchador y catapulta por ahí pero la habilidad del sentinela la verdad es que no terminó siendo tan buena y luego esa multis esa multis del centro hacía mucho daño creo que si era mejor entrar por acá con una rabia potente y habilidad del sentinela pero bueno 98 por ciento casi se cumple otra vez el rigo 99 pero no 98 por ciento dos estrellitas y vamos a continuar ahora me queda una defensa el día de hoy me han atacado otra vez gente muy buena riquínez por ejemplo tomás también es un chico italiano bueno y de momento me hicieron sólo dos fails un 99 y un 93 y hoy es un 98 así que hay que intentar hacer muchos plenos porque es que el día leyendo es esto hacer todo plenos o intentarlo porque en defensa te van a reventar entre más alto estés de copas obviamente voy a hacer una cosa para el siguiente ataque me voy a quedar muy calladito y voy a intentar concentrarme un poco más no puedo quedarme callado lo puedo intentar pero no lo puedo conseguir quedarme callado no es una opción parece ser voy a eliminarme la torre de esa arquera no sé si es por la izquierda o por la derecha vale voy a eliminar acá esta torre arquera nos eliminamos ballesta nos eliminamos torre arquera la idea va a ser meter un suite que se quita las dos multis y si quiere hacer posible llegar a la otra catapulta también tiro por ahí un baby dragon y necesito que la reina arquera vaya hacia abajo voy a desviar por esa mina voy a desviar mi reina por esa mina yendo hacia abajo perfecto voy metiendo por ahí el rey bárbaro voy metiendo ahí un gigantito para apoyar y vamos metiendo un rompemuro no sé si meter la luchadora también o no vale va a haber todos golems de hielo dos golos cohete y dos golems de hielo la reina va a aguantar el daño este y con el otro rompemuro le damos acceso al rey bárbaro por ahí vale la reina va están está haciendo auto curada por esa habilidad de sanadoras y además tiene un unicornio todavía con vida esto es bueno obviamente vamos a apoyar aquí con esto y se viene la habilidad del rey bárbaro la termino gastando ahí no sé si sería inteligente meter ahí una un taladro una excavadora pero no lo voy a hacer vamos a esperar voy a tener un globito eso sí y meto la luchadora por acá ahora por ahí que vaya entrando meto esto esto así más o menos y la reina con habilidad que sería capaz de matarme ahí una una última se va a quedar con vida la reina aquí sí o sí voy a rabiar por allá y voy a congelar esa otra torre de veneno necesito que mi luchadora vaya y se mate necesito que mi luchadora vaya y se mate la catapulta rápido no lo está consiguiendo de momento no falla y esto es fail esto es otro feo he fallado la congelación esa a la multa era muy clave esa congelación a la multa y esto va a acabar siendo feo no ha caído tampoco el monolito pero todo en parte por esa multa esa multa que no he matado pero por aquí esto esa multa que no he congelado va a acabar siendo la clave de que esto no acaba en tres estrellas en una reina arquera pero es que tengo también un monolito y en la parte final y un rey bárbaro sobre todo a ver está muy debilitó el monolito va a acabar cayendo va a acabar cayendo el monolito pero como falle esa congelación como hallé esa congelación hoy no andamos como ayer hoy no andamos como ayer pero hay que mantener la concentrancia porque no podemos fallar vamos a ir tercer ataque y una pregunta les gusta que les esté actualizando mis ataques de leyenda les gusta pero no tanto que me podrían decir al respecto si quiero les puedo estar trayendo bastante de manera muy regular mis ataques de leyenda no sé ya se los dejo ahí como pregunta esto le da el ataque hace unos días verdad si lo que el ataque ayer incluso pero que está girada la aldea pero termina siendo la misma la verdad por aquí reina por acá y sí 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 es la misma es la misma de a mí no me engañan a mí no me engañan aquí con esto porque esta aldea yo ya la ataque y la luchadora meto por aquí el esqueletito y habilidad del rey si terminó entrando y eliminarme todo eso sí 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 ya me acordé este ataque de hace unos días el rey bárbaro se mataba el águila artillería y la reina arquera avanzada por todo ese lateral bien bien bonito luchadora que está apoyando también por ahí creo recordar que no tiraba la luchadora en este ataque ahora que lo pienso pero a ver la luchadora algo de valor la vamos a sacar no se va a matar por ahí una un antihéreo y lo bueno es que las infernos están en único es algo fuerte que está o sea es algo bueno de este ejército ahora mismo casi todo mundo está intentando defender tanto las druidas con infernos en único y todo esto sobre todo pues al final terminan descuidando algo que también está fuerte no como lo puede llegar a ser un sap lalo voy a meter aquí es así la habilidad de la reina y vamos a apoyar ahora sí vamos a ir apoyando vamos a ir apoyando por acá también porque la idea es llegar a darme el ayuntamiento con este dirigible y que la reina apoya y también bastante voy a congelar por aquí esto voy a tirar el último sabuesa por ahí tampoco es que haga mucha falta y gastamos la última congelación velocidad por aquí y este ataque a ver está suele quedar siempre muy sobrado sobre todo porque es que el valor del rey bárbaro es tremendos a los rayos se quitan a ver se quitan una multi un sentinel un soplador todas esas defensas le pegan le pueden pegar a los globos y luego el rey dolor se mata castillo se mata la las reinas enemigas se mata el monolito el águila de artillería tremendo este ataque el valor de este ataque y luego el sui también es muy bueno la reina arquera aunque parece que no avanza y se elimina un montón de defensas siempre en este ataque y vale tercer ataque y segundo pleno si no fuera por ese 98 por ciento que pudo haber sido pleno la verdad seguimos aquí desbloqueando estas cosas y a ver yo ahora mismo las medallas que me quedan yo no creo que me vaya a comprar la skin si me la compro será ahí de últimas con estas medallas pero no sé cuál y me lo valoraré pero lo que voy haciendo de momento es irme comprando los minerales con esos con esas medallas extras que tengo después de comprarme la flecha vamos a darle cuarto ataque y quién me va a salir no me digas que me va a salir la cubre porque ya pobrecito no lo decían incluso en los comentarios a que cada que me saliera le hacía pleno y la verdad es que sí a ver es tal de esta le está al día tiene buen valor de radios aquí en esta multi pero pero si en un mundo de registro en este punto que es que les voy a terminar metiendo los rayos ahí por lo que hay que ganar esos pocos segunditos para ver bien cómo haré el sui y está al día no lo había atacado en liga creo que está al día la había atacado en liga verdad no recuerdo muy bien como pero si me acuerdo que esta ley yo la había atacado en liga vale meto este por aquí meto ahí el golem de hielo meto el rompemuro no había visto que había una ballesta por ahí que le va a pegar a mi reina ok a ver seguramente meto que estaba dora tendré que congelar o no esa ballesta yo creo que voy a tener que congelar esa ballesta yo creo que tengo que congelar esa ballesta porque mi reina está sufriendo demasiado vale el rey bueno no se mata se va a matar la catapulta se va a matar el castillo del clan también voy a perder aquí la habilidad de la reina vamos a tener que rabiar esa reina vamos a tener que rabiar esa reina para matar ese ayuntamiento quizá no hacía falta pero más vale asegurar ahora es cuestión de cerrar la base con un lalún vamos a intentar cerrar aquí fuerte voy a más que nada proteger los globos que vayan al centro porque mi intención va a ser ojalá aquí mi intención va a ser y mantener esa reina con vida y sobre todo tratar de dar una habilidad de sentinela ahí en el centro para proteger mis globos de esas multis sobre todo de la multi de la izquierda la que más me preocupa porque se va a quedar con vida más rato pues aquí ya tengo que tirar casi todo a ver si esto termina matando ese antiguo vamos demasiado sobrados vamos demasiado sobrados tenemos la reina con vida con que cae el monolito esto debería acabar en tres estrellas pero vamos a intentar hacerlo bonito y que estas arqueras se maten ese antiguo que creo que no va a terminar pasando pero no pasa nada tengo ahí la habilidad de la luchadora y con esto hacemos otro pleno en contra este jugador room para que me salga gaku pero hagan sus predicciones será que me salga el jugador japonés gaku otra vez o ya o ya estuvo bueno ya me salió mucho no lo sé para ver así vamos de momento cuatro ataques tres plenos tengo miedo tengo miedo de hacer el siguiente tarde ya me lo acaba de decir supercell me toca atacar a dark star tengo miedo tenía yo miedo lo sabía estaba yo tan seguro de que me iba a salir dar mi ex compañero dark star que dije no 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 luego dije sí 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 pero volví a decir otra vez no 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 porque es que no lo quiero atacar no lo quiero atacar pero bueno tocará tocará soportar y tocará atacarlo vamos a ir con los cinco rayitos voy a meter un gigantito voy a meter el rey bárbaro y la idea va a ser por lo menos intentar llegar al ayuntamiento vamos a intentar llegar al ayuntamiento con nuestro rey bárbaro pero bueno como ya lo están viendo va a ser complicado complicado no lo siguiente va a ser bastante complicado le estoy pasando mal le estoy pasando mal con esta con todos esos test los que me estoy enfrentando pero vale el rey bárbaro lo debería entrar con esto ya al ayuntamiento rey narkera se debería mantener con vida y lo conseguido más que nada intentado hacer este suy de esta manera para que el rey bárbaro no sufrirá tanto daño y que el mismo rey bárbaro sea capaz de llegar a eliminarme el ayuntamiento no sé si lo va a conseguir otro golpe bueno de un golpe se ha matado de un golpe se ha matado todo eso le voy a meter por aquí a ver esto creo que no va a acabar en pleno a menos de que el rey se quita esa inferno en multi pero no lo va a conseguir se los adelanto spoiler y esto se va a frustrar esa multi que voy a dejar para el final me va a terminar dando el fail eso lo tengo muy muy claro rabia por aquí vamos a intentar matarnos la multiesa del final esa multi del final me va a reventar esa multi del final me va a reventar bueno también tenía muy buenas bombas rojas hay que decirlo muy buenas bombas rojas de parte de dark star y a ver gastar aquí una congelación tendré que gastar la otra congelación en breves igual en esa catapulta y es que el que no caiga esa multi el que no haya caído esa multi más bien va a ser la razón por la que yo no haga tres estrellas tenía miedo se los anticipé tenía miedo y era por esto justo por esto esos multis estaban feas esas dos multis estaban muy muy feas quizás tuviera sido mejor manera entrar acá abajo directamente cosa que no hice pero vamos a intentar apoyar lo máximo posible a por lo menos distraer aquí un poco a ver si tuviera un sentinela con fénix les diría que estos son tres estrellas pero no no tenemos un sentinela con fénix y esto difícilmente se acabaría en tres estrellas porque el sentinela va a morir en breves a manos de esta multi y me ha gustado mucho esta base me ha gustado bastante esta base y no he planteado la mejor manera este sube no he planteado la mejor manera este sube la manera en la que quería llegar al ayuntamiento pues si la he planteado bien pero creo yo que pude haberle sacado más provecho a mi reina sobre todo creo que mi reina arquera si no le hacía sufrir tanto daño podía llegar hasta quitarme una catapulta y eso ya pues cambiaba mucho los planes pero no lo he terminado consiguiendo y esto repito va a acabar siendo fail muy buenas no tengo eso que decir muy buena base por parte de dark star y acabamos creo que si me tocara atacar está el día de nuevo haría un swing muy similar pero plantearía mejor el daño de los reyes porque era muy clave mantener esa reina con vida porque creo que después con las sanadoras podía incluso hacer cositas hasta llegar a quitarme la otra multi pero bueno que le vamos a hacer vamos a seguir atacando y vamos a comprar aquí castillo con medallitas para apurar un poco el proceso y vamos a hacer el siguiente ataque me sale critorino del planeta criptón tiene solo una multi esto me gusta tiene solo un inferno multi objetivo es me gusta mucho y vamos a como planteo en la luna aquí no voy a no te la reina vamos a plantear un suy aquí bastante lindo en el que voy a llegar a la y la artillería me voy a quitar una multi lleva la de la artillería y listo luego planteamos lo que sigue el vídeo aún por ahí la idea es que la reina que era entre apoyar al rey bárbaro y si llega a ser posible que creo que si va a hacer puede que mi reina llegue al ayuntamiento todo dependerá del castillo del clan enemigo prenderá de que castillo el clan tenga el rival me trae la habilidad vamos a confiar vamos a confiar 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 rey bárbaro que va a acabar cayendo y creo que es momento de creo que es momento de jugársela de esta manera o sin dar llegar al ayuntamiento con este con esta maniobra vamos a intentar llegar al ayuntamiento con esta maniobra tirando el excreto así para intentar que no pegue ese inferno único a mi reina y hay que ver el castillo le está pegando el infierno a mi reina pero me la voy a eliminar me la voy a eliminar me la acabo eliminando bien 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 buchadaro que sigue por ahí apoyando y yetis que siguen también apoyando por ahí y ay si pierdo la habilidad de mi reina es un problema de perdido la habilidad de mi reina eso es un problema esperemos no sea muy grande los golems de hielo se salen del veneno eso también es un problema pero no vamos a confiar tengo el zorro todavía verdad si tengo el zorro todavía vamos a intentar llegar al ayuntamiento así de esta manera vamos a llegar al ayuntamiento ahora ya sólo es cuestión de cerrar la aldea con un lalón intentarlo hacerlo de la mejor manera tiro por acá más globitos tiro por acá el otro sabueso tiro las tres cazadoras y si llevo a tumbar esa ballesta puedo matar no sé si están siguiéndome mis planes pero yo los no me quiero emocionar pero hay un montón de globos y no hay prácticamente defensas que me puedan reventar a mis globos más que una catapulta y pero es que me quedo con esto con que hay demasiados globos y esto debería ser plenos y haciendo pleno yo tenía miedo yo tenía miedo de dar estar a ver trictor y no has sido de miedo me quedan dos ataques y creo que he hecho la misma cantidad de plenos que de seis creo que no puedo fallar creo que puedo tengo que hacer pleno en mis últimos dos ataques si no quiero acabar negativo el día de hoy que me compruebo creo que hasta puedo quedar positivo si hago dos plenos a ver si bueno vean y si un fail de más 32 sino de más 31 y en defensa un fail de 32 sino de 30 si hago dos plenos y me hacen pleno que sería lo normal acabaría con más una copa veamos qué pasa ahora sí penúltimo ataque y quien me va a salir me sale de jg este es un chico de norteamérica está de al ataque hace unos días duran si creo que la ataque ayer y hasta de al ataque ayer verdad le metí un sube ahí bastante suculento que creo que voy a repetir sí porque el rey bárbaro se había eliminado la catapulta y la reina así que vamos a repetir ese swing de esta manera vamos a esto tal que así me toque esto meto el rey bárbaro también y me toro seguro por ahí y el siguiente rompe muro que va a terminar llegando para para el rey bárbaro para meterlo en ese compartimento el rey se está desviando el rey se está desviando creo que ayer lo que hice fue meter el rey bárbaro a este compartimento directo y abrir en esa esquinita no no tan a la izquierda va a ser un problema porque el rey se va a ir a la derecha vale se está yendo a la izquierda perfecto no 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 vengas a los esqueletos se ha desviado se ha desviado el rey pues a ver me interesa que entonces el rey bárbaro se elimine el ayuntamiento mi reina arquera avance a la izquierda ese sería el cambio de plan que estaría yo buscando vamos a ver si termina pasando dos golpes para eliminar el ayuntamiento dos golpes más ahí va ahí va ahí va ahí va ahí el ayuntamiento y el swing que es complicado el swing no el la parte final que es complicada vamos a hacerlo de esta manera vamos a hacerlo de esta manera y confiar en que mi reina se va a eliminar hay una unas defensas claves ahí bastante lento bastante bien me interesa quitarme este anterior rápido sobre todo para que los globos avancen al centro así que voy a gastar aquí una velocidad que es bastante buena inversión y de esta manera todos los globos se juntarían ahí en el centro de la aldea congela o no o aguantar para dar la habilidad voy a aguantar para dar la habilidad damos ahí la habilidad qué pasó con mi reina qué pasó con mi reina no he dado la habitidad del rey no he dado la habilidad de la reina tengo la luchadora todavía con vida vamos a congelar ahí la reina enemiga Y confiar en mi luchadora No he dado la habilidad de la reina No he dado la habilidad de la reina Menos mal tengo una luchadora muy buena Menos mal tengo una luchadora Que es capaz de resolver Porque es que no he dado la habilidad de la reina Y justo vi que estaba con poca vida Pero dije, ahorita la doy Me concentré luego en los globos Y no di la habilidad de la reina Pero vale, hacemos otro pleno Y ahora mismo estoy con más una copa A falta de un ataque y una defensa O sea, que belleza Que belleza de Liga Leyenda Estar positivo Bueno, lo peor es estar negativo Pero bueno, vean esto Estoy con un trofeo extra No sé por qué, pero como que tengo esa sensación De que siempre el último ataque que hago en Leyenda Termina resultando mal Pero no sea este el caso Y bueno, parece que no va a ser el caso Porque el valor de los rayos de esta aldea Es tremendo Tremendo, tremendo Pero a ver, no parece ser tan sencillo Voy a eliminarme la ballesta Catapulta y multi Y la reina Así que Espero que voy a asegurar simplemente El eliminarme la reina O me la intento A ver, me la voy a jugar un poquillo ahí Me la voy a jugar ahí un poquillo Qué buenos rayos Qué buenos rayos Y es que eran complicados No sé si son tan conocedores de los rayos Pero esa maniobra de rayos era complicada Porque estaban las defensas a Estaban a 3x2 Más o menos Tres casillas De Tres casillas de aquí para allá La ballesta de la multi Y luego la otra estaba a 2x2 No era tan sencillo Lo dejaría ahí Ahora vamos a ver si me eliminó el castillo Con ese rey bárbaro Vamos a intentar meter el rompemuro aquí Para que el rey apoye en el águila de artillería Y no es mucha molestia Y con esto Debería ser suficiente Para llegar ahí a la parte final Voy a apoyar incluso con la luchadora Por acá abajo Y me parece Que es bastante útil Agregar por ahí también Un esqueleto Un esqueleto ahí para que la luchadora Siga apoyando Y que mi reina sobre todo No reciba daño Y ya con esto Ya con esto Debería yo de llegar hasta la otra Hasta la otra torre arquera No sé si llegue al ayuntamiento Como tal Y a ver Aquí es una decisión difícil ¿Cómo plantear el alumno? Creo que lo más inteligente Es plantear el alumno por aquí Para intentar sobre todo Llegar rápido A esa multi Ya sea con el dirigible O con los globos Me trae la habilidad de la reina Y repito Vamos por aquí esto Voy a congelar antes que el ayuntamiento Voy a congelar la multi Me interesa congelar esa multi Porque es lo que más daño Me puede hacer ahora mismo Que sí Que el ayuntamiento se daño Y tal Pero están los globos encima Se lo van a eliminar rápido Y la multi Esa No podía permitirme Que me hiciera mucho daño Pues Esa Era mito Esa idea que tenía yo De que el último ataque Siempre acababa mal Era un mito Porque esto Se tiene un pleno Bastante sobrado Diría yo que hasta Del ataque más sencillo de todos Pero repito Esos rayos Esos rayos eran complicados Y los he terminado acertando Así que Bien merecido Me la he jugado Y lo he conseguido Hacemos el siguiente pleno Y ya por lo menos Me aseguro que no voy a acabar En negativo El día de hoy en trofeos Llegamos a las 5.840 copas Ahora mismo más o menos A falta de una defensa Y ojalá Ojalá No me la hagan Seguramente me van a terminar Haciendo esa defensa En lo que queda de tiempo de leyenda Quedan ahora 2 horas 40 minutos Y ahora mismo estamos Ahí Top 208 del mundo Y pues mira Estamos top 1 de México Ayer acabé top 1 de México Pero pues a ver No sé si le quedará Alguna defensa Seguramente No lo sé la verdad A mí me queda una defensa Así que no me sorprendería Si termino quedando El día de hoy Top 2 de México Pero bueno Lo dejamos por aquí gente Espero les haya gustado Mis 8 ataques de Liga Leyenda Les agradezco mucho Si se Bueno Si se suscriben Si dejan su compartida Su me gusta Al video Y un comentario también Por ahí diciéndome Qué tal les han parecido Los ataques Espero les haya gustado Código arriba en la tienda Yo me despido Nos vemos Chau Chau Chau